¿Qué era la unción en el Antiguo Testamento? Según Éxodo, el capítulo 30, desde el verso 22, el Señor le ordenó a Moisés cómo iba a ser la santa unción. Y usted puede constatar en su Biblia, en su casa, no te la cita, y ahí comienza él a especificarle las especies aromáticas, de alta calidad. Y él dice que esa unción tenía que ser única, especial. Y mire el grado, el estatus que le da, dice, será santísima para el oficio indicado. Con ella se ungieron los utensilios del tabernáculo. Con ella se ungió a Arón, a sus hijos y a los sacerdotes. Cuando el cuerno de la unción o la unción se derramaba sobre personas, cosas o lugares, era para indicar que eso tenía un uso especial, un uso único, que era altamente tenido en cuenta para el Señor. Cuando alguien era ungido, era para demostrar que Dios lo llamaba, para prestar un servicio, era para indicar que la persona era estimada y que tenía que tener unos requisitos de allí en adelante, porque era para el Señor. Gloria al Señor. Se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Generalmente, estos personajes eran ungidos por profetas y sacerdotes. Cuando un rey israelita llegaba al trono, era ungido. Pero aparte de ello, era coronado. Antes de Israel pedir a Samuel que rogara a Jehová y les diera un rey, su gobierno era teocrático. Dios era su rey. Dios los defendía. El arca del pacto era llevado a la guerra. Pero al ellos pedir un rey, un hombre, un monarca, cambió de teocracia a monarca, entonces este rey tenía que tener la responsabilidad de guiar al pueblo, de ir a la guerra e incluso de tomar decisiones. Samuel les dijo del problema que vendría al tener un rey, que las jóvenes bonitas, simpáticas y los mansevolos, jóvenes, hombres fuertes, en el caso de los varones serían recluidos para ir delante del carruaje del rey y las muchachas, doncellas, tenían que entonces convertirse en concubinas del monarca. Que iba a recaudar todos los bienes, los cultivos, la tierra, en fin. Pero ellos dijeron, no nos importa, queremos un rey. Entonces al rey lo escogían y aparte de la unción lo coronaban. La coronación era el acto político para decirle al pueblo, aquí está vuestro líder, aquí está el monarca, aquí está el hombre que los va a guiar, el hombre que los va a conducir a la victoria. Pero también le derramaban el cuerno de la unción. El cuerno de la unción era el acto religioso para decirle al rey, no es con la capacidad humana, no es con la estrategia militar, no es con los métodos que generalmente usaban los hombres para ir a la batalla. No, no, en la unción derramada en el rey la indicaba, tienes que guiar al pueblo, no por tus propias capacidades, sino por el espíritu de Jehová que te guiará a toda verdad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y aquí tenemos la historia de este hombre llamado Saúl. Usted lee la historia de Saúl y parece que Saúl era desconocido en el pueblo. No aparecía en el escenario. Fue escogido un hombre alto, de buen parecer. Un predicador una vez dijo que Saúl era tan carnal que la Biblia dice que era hermosísimo. Su aspecto físico. Y este hombre salió un día a buscar las asnas de su padre. Y este hombre lo envió a buscar las asnas. Parece que las asnas se perdieron por perderse, pero no se perdieron por perderse. Ya Dios tenía un propósito. Usted lee el verso 12, 13, antes del texto leído, se lee el contexto. Y se va a encontrar que Jehová le había dicho a Samuel, a su oído, mañana vendrá a ti un hombre, el cual me vas a ungir para que sea príncipe entre mi pueblo. Oiga, qué bendición que un hombre que salió con un propósito diferente, ahora se encuentra con una propuesta por parte de Dios, de un buscador de asnas convertirse en un rey de Israel. El anciano le dice que después que él va a ser ungido, cuando salga de su presencia, se iba a encontrar con dos hombres, iba a llegar a una tumba, se iba a encontrar con unas mujeres, le iban a dar unos panes y le dice, cuando el espíritu de Jehová caiga sobre ti, tú serás mudado en un nuevo hombre y tu corazón será otro. Hermano, la unción es un paquete completo, que viene con varias cositas, y entre ellas está que la unción le da dignidad al hombre y a la mujer de Dios. Porque Samuel ungió a Saúl, y Saúl no era nada, e incluso usted lee la Biblia, y se va a encontrar que Saúl desconocía que en Israel había un profeta. Porque el siervo, cuando Saúl le dice, devolvámonos, es incierta nuestra búsqueda, el siervo le dice, subamos al vidente, subamos al profeta, lo que él dice se cumple, quizás él nos diga, ¿dónde están las asnas? Y por eso hoy Dios ha puesto un hombre en esta congregación para tomar este ejemplo, y por eso los hermanos concurren acá y dicen, vamos que en la iglesia hay un pastor, y Dios habla por boca de él. Pero sabe una cosa, que hay de veces cristianos que desconocen que Dios tiene un hombre aquí, y van y consultan por allá, y se meten en deudas, yo no sé por qué estoy hablando de eso hermano Juan, y se vuelven esclavos de los pagadiarios, y son sangrados, pero el Señor le dijo a Israel en Deuteronomio, si obedecieras a Jehová tu Dios, y estuvieras atento a tus preceptos, él abrirá su buen tesoro, los cielos enviarán a lluvia, tendrás abundancia, los pueblos tomarán prestado de ti, pero tú no prestarás a ellos. ¡Gloria al Señor! Y mire usted que parece que era un hombre carnal y normal, porque después que le suceden las señales, el espíritu de Jehová viene sobre él, y mire la primera reacción, su corazón es cambiado, pasó de un hombre natural a un hombre espiritual, y le dijo vas a subir al monte donde está la guarnición de los hijos de los profetas, el espíritu te tomará y tú profetizarás, y dice la Biblia, cuando los que conocían a Saúl, lo vieron hablando en, y profetizando con los profetas, se admiraron, y que ha pasado, con el hijo de Cis, Saúl entre los profetas, la versión Dios habla hoy, dice que quería decir, Saúl entre los religiosos, o sea que este hombre, al caerle la unción en él, fue transformado, fue cambiado, y desde ahí en adelante usted nota, que después que el anciano le dice eso, cuando esto te acontezca, todo lo que te venga a la mano, hazlo porque Jehová está contigo, pero hubo un grupo, que era incrédulo, no creían en él y decían, acaso nos reinará o nos guiará, nos gobernará este hombre, y sabe una cosa, que cuando Dios llama a alguien, y lo une, lo respalda, porque el hombre salió a la primera batalla, y ganó enseguida, y los que fueron con él, que se atrevieron a creerle, dijeron, ¿dónde están los que murmuraban, búsquenlos para matarlos? y usted ve que en la iglesia, el ministro dice, hermano, aquí vamos a construir un templo, con aire y con todo, y hay unos que dicen, amén, y otros dicen, yo quisiera verlo, yo quisiera verlo, pero como Dios está con el que ha ungido, con el que llama, aunque los demás se opongan, Dios lo saca adelante, porque la obra es de él, y nosotros somos sus colaboradores, colaboradores, hermanos, la unción, la unción da reconocimiento público, ¿dónde estaba David? David no era conocido, hermanos, David estaba en el monte, tanto era así, que el día que Samuel, fue a ungir a David, como sucesor de Saúl, él llegó y les dijo, manda a bañar a tus hijos, a limpiarlo, a purificarlo, porque nos vamos a sentar a la mesa, Jehová me ha enviado, para que unja un hijo tuyo, como rey de Israel, y los mandó a purificar, a los que estaban en la casa, David estaba en el monte, y comenzó a pasárselo, y pasó Eliab, uno grande, y el anciano dijo, este es el rey, y lo iba a ungir, claro, el anciano estaba acostumbrado a ungir, era gente grande, pero el Señor le dijo, no, 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 tú vas a ungir al que yo te diga, porque tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón, y pasaron siete en línea, y el anciano le dijo, son todos estos tus hijos, no tienes otro, sí, 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 en el campo hay uno, lo tengo allá, porque tiene un temperamento fuerte, cuidando las ovejas, mándalo a buscar, y note usted, que usted no encuentra en la Biblia, que a David lo purificaron, usted no encuentra, que a él lo bañaron, así como entró Jehová, le dijo, unge lo que ese es, y lo ungió, ahora mire usted esto, la unción, activa las habilidades, que usted sabe, y le enseña otras nuevas, porque David sabía tocar el arpa, sí, la sabía tocar, pero después que la unción vino, el Señor entonces, ahora le mandó un espíritu a Saúl, para demostrar, que él tenía otro ungido, y que ese ungido, iba a demostrar, que era un hombre grande, y el espíritu no se iba, y le dijeron a Saúl, manda a buscar un muchacho, que toque bien, y Dios, engrana todo, le dijeron, hay un hijo de Cis, de Isaí, perdón, que se sabe tocar el arpa, tráiganmelo, hermano, David sabía tocar el arpa, pero después que he visto la unción sobre él, la tocaba mejor, y a modo como antes, la tocaba con tanto poder, que al tocarle el espíritu, que perturbaba al hombre, se iba, se iba, se iba, la unción capacita, las habilidades del hombre, David sabía tirar la piedra, con la onda, él la sabía tirar, pero cuando le vino la unción, la perfeccionó el tiro, tanto lo perfeccionó, que tumbó al gigante, yo no sé a qué distancia, pero yo me he encuestado, y he dicho, como una piedra, es capaz de tumbar a un hombre, que velocidad lleva, es como una bala, es como un proyectil, es que cuando la unción vino sobre David, le dio poder, le dio autoridad, le dio dominio propio, alabanza al Señor, y mire esto hermano, la unción, hace que el miedo se vaya, Israel temblaba al ver al gigante, Saúl temblaba al ver al gigante, en Israel habían como tres ungidos, Saúl, Samuel y David, Saúl desechado, cuando la gente peca, anda con miedo, anda rostro abajo, Saúl era ungido, pero estaba escondido, Samuel era ungido, pero era anciano, pero había otro David, que era jovencito, y estaba bien con Dios, Israel veía a un hombre invencible, porque cuando el hombre mira desde el ámbito natural, todo es imposible para él, eso no se puede, no somos capaces, los dos espías fueron, y los diez vinieron y dijeron, esa gente gigante, están los descendientes de Aná, la familia de Amalé, nosotros somos como una langostica, cuando el hombre vive en el ámbito natural, se cree incapaz, los gigantes nunca dijeron que ellos eran langostas, ellos se creyeron ser langostas, pero habían dos hombres, que miraban como Dios mira, y ellos dijeron, es verdad que tienen ciudades fortificadas, hay gigantes, pero Jehová está con nosotros, es verdad que hay problemas, es verdad que hay enfermedad, es verdad que hay dificultad, porque nosotros, ahora no vamos a hacer aquí como el positivismo, que todo es positivo, es positivo, pero las cosas están mal, nosotros sabemos que hay cosas adversas, pero también sabemos, que por encima de ellas, existe un Dios, todo poderoso y grande, aleluya, ellos dijeron, es verdad que es grande, los gigantes y las ciudades fortificadas, tienen murallas, las ciudades fortificadas tenían murallas, la muralla de Babilonia, medía 60 metros de alto, y era tan ancha, que podían construir una casa, ningún imperio pudo penetrarla, pero Ciro, el Medo Persa, cambió el curso del agua en Sípara, abrió las compuertas, y como la ciudad estaba en medio del río Nilo, en las aguas bajaron, y se metieron por debajo de las murallas, ellos dijeron, nos los comemos como pan, oye hermanos, así piensa un hombre de Dios, que sabe que hay problemas, pero dice, pero Dios puede, resolverlo, Israel veía un gigante, pero David llegó, porque David tenía la unción, y David no vio a un hombre invencible, él lo miró y dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pecador? ¿Quién es este pagano, que desafía a los escuadrones, del Dios viviente? Ellos no sabían, y aunque lo sabían, el miedo, se había apoderado de ellos, y habían desconocido, que con ellos estaba el Dios viviente, una cosa que cuando los problemas, llegan las dificultades, las adversidades, los problemas económicos, familiares de los hijos, que se van a las calles, que se van a las drogas, que se pierden, uno como que se achicopala, y se olvida, que con nosotros hay uno grande, y David se le abalanzó, y quitó el oprobio, hermano, la unción da fuerza, la unción cayó sobre Elía, y mató 450 hombres, la unción cayó sobre Sansón, y él iba con sus padres, y le salió un león, joven, que le rugía, con ganas de comérselo, pero la Biblia dice que lo cogió, y lo desmenuzó, como un cabrito inocente, y sabe que Pedro dijo, que el diablo anda como león, rugiendo, pero tú tienes la unción, y lo puedes coger como cogió Sansón, al leoncito como un cabrito, la unción da fuerza, Isaías 43, el verso 28 en adelante, no has oído, no has sabido, que Jehová, es el eterno, el cual no se fatiga, con cansancio, él da esfuerzo al cansado, y multiplica la fuerza, al que no tiene ninguna, los muchachos, caminan, y se cansan, los jóvenes, corren, y caen, pero, los que esperan, a, Jehová, tendrán nueva fuerza, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, alzarán las alas, como las águilas, la unción da fuerza, el Salmo 92, el verso 10 y 11, dice el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, dijo el salmista, el búfalo, es un animal de carga, eran, lo usaban para carruaje, en el antiguo testamento, e incluso, en algunas ocasiones, lo usaban para arar la tierra, el búfalo, era un animal, que alaba cargas, pesadas, y cuando él, iba por el camino, y se encontraba, con un terreno, pantanoso, que había barro, que se hundían los animales, entonces, él tiene una característica, que él, con el olfato, detectaba, si en ese hueco, había caído un animal, si habían huesos, si había muerto, y él sabía entonces, que ese paso, no era fácil, en algunas ocasiones, entonces, botaba el aire, de sus pulmones, todo, y después, recogía bastante, y eso lo hacía, que se inflaba, y se ponía, livianito, y se metía, en el pantano, y como el aire, en los pulmones, que había tomado, entonces, lo ayudaban, que él flotara, mientras caminaba, en el barro, y pasaba, al otro lado, y cuando no era así, él sabía, que no podía pasar, caminando, sabe, que hacía el búfalo, se iba, se iba de rodillas, se tiraba, al pantano, de rodillas, y pasaba, arrodillado, al otro lado, cuando el cristiano, no puede solucionar, los problemas, por las estrategias, que conozcamos, y a veces, ahí hay unos hermanos, familiares, peleando, un colegio, y han querido, solucionar, los problemas, y han ido, hasta demandas, y no les ha resuelto, nada, y a una de las partes, le dije yo, hermano, comience a orar, levántese de mañana, y clame al Señor, y comenzaron a orar, y comenzaron a orar, los pusieron una citación, de conciliación, ellos fueron, hermano Pablo, que hacemos, vaya, atiéndala, no tenga problema, fueron la primera vez, los que los acusaron, no fueron, fueron a la segunda vez, los que los acusaron, no fueron, y Dios les resolucionó, el problema, nosotros hermanos, cuando no podamos, pasar, cuando el problema, lo tengamos delante, levántate de mañana, cuando nadie, está despierto, vete al barrote, de la cama, y el que escucha, en secreto, seguramente, te va a responder, en público, alabanza, alabanza, el salmo 20, el verso 7, miren lo que dice, hermanos, estos confían en carros, y aquellos en caballo, más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos, memoria, a Israel, se le prohibió, tener caballos, para la guerra, porque los otros, pueblos, confiaban, en la herradura, del caballo, en la fuerza, del caballo, cuando los otros, pueblos, peleaban, unos con otros, y escuchaban, en la tierra, que se levantaba, el polvorín, y los cascos, tocaban el piso, el pueblo, tenía miedo, huían, a veces se mataban, unos entre otros, pero el Señor, le dijo a Israel, no vas a tener caballo, para que tu confianza, no esté en el animal, sino en Jehová, tu Dios, que te sacó de Egipto, que está contigo, y que te da fuerza, alabanza, 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 gloria al Señor, hermano, la unción, da visión, la unción, da visión, salmo 92, verso 10, dice, el 11, y mirarán, mis ojos, pero cuando mirarán, cuando, el perfume, fresco, está en la cabeza, seré ungido, con aceite, fresco, y mirarán, mis ojos, la unción, da visión, pero la unción, también, da audición, el mismo verso, dice, abrirás, mis, oídos, y, oirán, y, ¿sabe lo que dice la Biblia? El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu, alabanza, alabanza, la unción, da visión, y, audición, una vez, un hermano en la quinta, me llamó, cuando eso yo vivía en el Pupo, hermano Pablo, tengo que hablar con usted, porque tengo un problema, tengo una dificultad, nos encontramos en el templo, a las cuatro de la tarde, listo, me llamó como a las ocho de la mañana, yo me arrodillé a orar, y a pedirle al Señor, que me ayudara, para que él me diera la palabra, que el hermano necesitaba, en el momento que me dijera, que le diera el consejo, yo me arrodillé a orar, y le dije, Señor, tú conoces el problema del hermano, tú sabes lo que tiene, yo te pido, tú que revela lo escondido, porque tú eres el que muestra, lo que está oculto, ahora, ilumíname, inspírame, revelame, oiga, y Dios me iluminó ahí hermano, me habló ahí, ya yo sabía lo que tenía el hombre, y yo llegué al templo, oiga, que bonito, cuando uno va seguro, que ya sabe, ya sabe, y entonces, el hermano comenzó a titubear, hermano, es que me da vergüenza, me da dolor, y comenzó a llorar, yo le puse la mano en el hombre, y le dije, hermano, no se preocupe, que ya yo sé, ¿cómo? Esto no se lo he dicho yo a nadie, yo dije, pero hay un Dios, que es omnipresente, y es omnisciente, y él sabe lo que usted tiene, y llorando, le pedí, que me ayudara, para ayudarte a ti, y que tengo, yo dije, usted cayó en pecado, y se puso a llorar, hermano, entonces, el hombre pensaba, que ahora lo iban a poner, aquí en la plataforma, hermano, iglesia, si este hombre, es un desdichado, esto hay que matarlo aquí, hermano, y que van a hacer ahora conmigo, y que van a hacer de qué, arrodíllese ahí, confiese, arrepiéntese, y que, Dios es bueno, y, y oramos, y listo, y ahí está, casado, tiene hijo, ahora es servidor, porque Dios, está en su iglesia, y usa, a los ungidos, y no sólo eso, Dios guarda, a los ungidos, Salmo 20, Dios los guarda, hermanos, aleluya, gloria al Señor, el verso 9, salva a Jehová, que el rey nos oye, en el día que lo invoquemos, y ahí sigue diciendo, que Jehová salvará, a su ungido, ahora conozco, que Jehová salva, a su ungido, el verso 6, tú sabes cuántas veces, el diablo ha querido eliminarte, la tentación, el pecado, pero Dios libra a uno, Dios lo salva, oportunamente, pero no solamente eso, la Biblia dice en Isaías, que la unción, pudre los yugos, y se rompen, ya hoy no tenemos, una especie aromática, hoy no tenemos un bálsamo, hoy no tenemos eso, la Biblia dice, en primera de Juan 2, 20, y vosotros tenéis, la unción del santo, hablando del Espíritu Santo, y el verso 27 dice, ya no tienen necesidad, que se les enseñe, cosas como esta, porque la unción, que hay en vosotros, os enseñará, todas las cosas, y os guiará, a toda verdad, y la unción, que está con nosotros, nos guía hermanos, nos muestra, cómo hacer, usted cree, que este programa, que hay aquí, se está haciendo, para, para, como para ver, que sale, aquí, aquí nos está, un juego hermano, aquí no estamos, como, vamos a ver, que nos sale, de este arroz, con queso, ya nosotros, sabemos, que es un arroz, con queso, este programa, que Dios ha colocado, en el corazón, de los que, que nos sale,